La fiebre del Dakar no tiene fronteras, y es que en el Motor Show se presentó una camioneta que participa en la competición más complicada del mundo. Erick Castro, representante de una empresa asiática, comentó que dicho automóvil ya tiene cuatro participaciones en esta competición. Es un modelo deportivo, digamos, es una SUV que ya tiene siete años en el mercado. La fortaleza principal es haber competido allá en el Dakar por cuatro años consecutivos. El año pasado fue su mejor presentación, presentando sexto lugar con el pelotón Carlos Sousa y con el chino Suyong en el puesto número 20. Es la mejor performancia que hemos tenido y digamos la referencia más importante en cuanto a la fortaleza que tiene la máquina. Dicho vehículo está preparado para superar las principales dificultades que presenta esta competencia, que inicia en nuestro país este 5 de enero. Está justamente preparado para eso. Usted sabe que el Dakar es una competencia de fortaleza 100%, ¿no? Todas las competencias en desiertos, en dunas, y haber competido ya constantemente en este tipo de competencias. Música